La reina cedió a regañadientes a las demandas del príncipe Guillermo y el príncipe Carlos de dejar de lado al príncipe Andrés en el funeral de su difunto esposo, el duque de Edimpurgo. Esta semana, el martes, se llevó a cabo un servicio de recuerdo para el difunto príncipe Felipe, casi un año después de su muerte en abril de 2021. El servicio, que tuvo lugar en la abadía de Westminster, asistió a cerca de 2,000 invitados que acudieron para rendir homenaje al duque de Edimburgo. Punto. La decisión de que el príncipe Andrés acompañara a la reina a la abadía causó cierta controversia y, según los informes, fue consternado por el príncipe Carlos y el príncipe William. La biógrafa real, Angela Levin, habló con GB New sobre los dos herederos reales y su consternación por el papel clave del príncipe Andrew en el memorial. Ella dijo, lo habrían sabido de antemano, por supuesto, fueron las personas que lo discutieron absolutamente en detalle con la reina de que tenía que dar un paso atrás y no podía involucrarse en los deberes reales. La señora Levin agregó que su consternación se debía a que el príncipe Andrew mancharía a toda la monarquía, no sólo a ella, no sólo a ellos, sino a todos. El biógrafo real declaró cómo su majestad de mala gana cedió a eso porque siempre lo ha adorado. La señora Levin dijo, él tiene alguna forma de hacer que ella le dé lo que quiere. Ha sido así desde que era un niño. Continuó mencionando que la práctica habitual de la reina en la toma de decisiones es pensar con mucho cuidado sobre algo y que no suele responder de inmediato. Entonces toma una decisión de lo que va a hacer y lo dice muy crípticamente, una oración, dos oraciones, eso es todo. Sin embargo, en esta ocasión, aplicó un enfoque diferente. Soy la reina, ese era mi esposo y quiero a Andrew conmigo, dijo la señora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.